La cena de hoy muy sencilla, muy sana, pero muy rica también. Ya verás, te va a dar tiempo hasta para leerte un libro. Coges un yogur, coge fruta, lo que tengas, mandarinas, plátanos, manzana, por ejemplo, o si tienes piña en su jugo, no en almíbar, en su jugo, lo partes en trocitos, lo mezclas con el yogur, no eches azúcar, que no hace falta que la fruta ya te da el dulzor. Y si quieres, en todo caso, un poquito de canela. Cena lista.